¿Dónde está el otro micrófono? ¿Dónde está el otro micrófono? que andan por ahí de Sabina, a la Ciepa, que andan por ahí, a mi copa, si andan por ahí, vamos a enviar una bola de corrido, se acabó la música decente y empezaron los balazos, pariente, ¡estimamos! Felicidades al señor Don Piedad Ayala, el estilo de su compa y comande, a mi música, a los desesperados, a toda la gente, a la banda, que andan por ahí, saludos, a su amigo el comande, con todo respeto, saluditos desde el rancho de los Ayala, peleaban los gallos, bailaban caballos y sonaba la banda, compa, peleaban los gallos, bailaban caballos, formaban los cuernos, tocaban la banda, las tres de la tarota, los camisetas, las veces, y al rancho, los chapos, los bachos, llegaban, conudos y aviones, con poismitas, llegaban al rancho, buscando al señor, el rancho, el caballecita, compa, los panes, bazookas, no se crean nada, aquí no entra nadie, si de viento no escapa, acá va la respuesta cuadrando el terreno, saco tiradores, creyendo brilfuegos, maridos, salvos, tormentas suicidas, curran al chapito que ya que se aclar, yo de cabo delante, yo voy al padre, me voy a bajar, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!